SIS ¿Qué es SIS? Sunflower Irrigating System SIS es un irrigador automatizado especializado para girasoles que te permite llevar a cabo lo que es el riego del girasol de manera automática y al mismo tiempo llevar un historial de riego pero, ¿cómo funciona? SIS fue desarrollado con base en una placa ESP8266 un sensor de humedad un relay y una bomba de agua entre otros diversos componentes que lo conforman toda esa información se aloja en una base de datos que envía dicha información a nuestra app para que la puedas consultar de manera fácil y sencilla SIS puede ser alimentado con la corriente eléctrica de tu hogar e incluye la opción de alimentarlo mediante la batería recargable la cual te da 3 días de autonomía hasta la siguiente carga Características Algunas características de SIS es que es fácil de usar, intuitivo práctico y muy útil lleva tu historial de riego te permite regarlos mediante wifi así como conocer el estado de humedad ¿Pero cómo se instala? SIS consta de dos partes la primera se trata de una pequeña caja con un display que te muestra el estado de conexión de la red al encenderlo y una vez que se ha establecido la comunicación nos informa el estado de sequía del girasol la segunda parte es una caja que alimenta a la bomba que se encuentra en un contenedor de agua Conectamos el contenedor A y B a la corriente eléctrica a través de sus respectivos puertos traseros ya sea mediante el eliminador de corriente o la batería recargable la cual tiene un cableado bicolor en cada extremo tiene un puerto que se debe encajar en las terminales de la batería estas deben ser conectadas con su color señalado el cable saliente del contenedor B se conecta al puerto frontal del contenedor A el contenedor A debe ser conectado a la sonda de humedad mediante el puerto inferior frontal la sonda debe ser introducida en la tierra a la mitad de la maceta el contenedor B cuenta con una salida a la bomba la cual debe ser introducida dentro de un contenedor con agua el cual debe permitir que la bomba se desumerga completamente para el funcionamiento correcto la bomba impulsa el agua para ser transportada vía manguera hacia la tierra cuando SIS detecte que hace falta humedecer tus girasoles si estos presentan sequía mayor al 75% SIS cuenta con una app la cual puedes descargar con el código QR que se encuentra en el manual de usuario instalar la app de SIS es muy sencillo aquí tienes todos los pasos 1. escanea el siguiente código QR que te llevará a la página para descargar la app 2. seleccionar instalador de paquete 3. esperar a que se complete la preparación del archivo 4. seleccionar instalar si la instalación se completó con éxito basta con presionar abrir para iniciar la app en caso de no tener permitida la instalación de aplicaciones la siguiente advertencia aparece cuando no se habilita la instalación de aplicaciones desconocidas para habilitarlo seleccionaremos configuración después seleccionaremos en confiar en esta fuente habilitándolo de la siguiente manera al abrir la aplicación de SIS te aparecerá la siguiente pantalla la cual cuenta con dos botones el primero te permite regar el girasol vía wifi el segundo te despliega el historial de riego para que lo puedas consultar dentro de la primera pantalla también nos muestra en texto el estado actual de sequía en la tierra de tus girasoles una vez presionado el botón de historial de riego este nos llevará a la pantalla del historial la cual nos muestra los últimos 6 registros de riego con la fecha, hora, día y nivel de sequía SIS fue desarrollado para un uso doméstico con el objetivo de que cualquier persona pueda usarlo sin importar su edad o experiencia ya que su propósito es automatizar y facilitar el riego de tus girasoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!